¿Una suave luz? ¿El aroma de un café? ¿Un libro escogido al azar? ¿O no? ¿Un ambiente cálido y acogedor? Esto y mucho más es La Madriguera, un espacio íntimo donde relajarte, tomar algo o leer un buen libro. La idea es mezclarlo, las dos actividades, librería y cafetería y luego a cada uno lo que le apetezca te puedes tomar algo, un refresco, un café, un té y coger cualquier libro, leerlo o si te interesa otro libro, comprarlo también. Eso a gusto. Una parada obligada para los amantes de la literatura que pueden perderse entre los más de 2.500 ejemplares que esta librería café pone a disposición de sus clientes. Tenemos aproximadamente unos, ahora mismo estaremos en 2.500 ejemplares más o menos y géneros, todo tipo de literatura, desde novela contemporánea, clásica, teatro, poesía y básicamente nos movemos ahí. A punto de cumplir su primer aniversario, este local ubicado en la calle Toledo, además dispone de una amplia oferta cultural, donde tienen cabida muy diferentes propuestas con la música, el teatro y la poesía como hilo conductor. El local nos convenció desde el primer momento por las posibilidades que tenía en ese sentido para actividades incluso un poco teatrales, como monólogos o cosas similares, algún acústico, sobre todo también micros abiertos de poesía, slam poetry y básicamente la verdad que es lo que más nos llamó del local. Bueno, y que era, está muy bonito y nos convenció. Un espacio que bebe de locales de referencia como tipos infames, vergüenza ajena, aleatorio, etc. La idea surgió hace ahora un año aproximadamente, nos gustaban muchos algunos sitios donde tenían un concepto similar y pues empezamos a mover todo en enero justo del año pasado y bueno, entre buscar local y demás, pues al final en abril ya conseguimos abrir las puertas. Un local que poco a poco va consolidándose como uno de los sitios de referencia del ámbito literario y cultural de la ciudad. Pues los inicios han sido duros pero con el tiempo se ve que la verdad que está respondiendo muy bien la gente. Había cierta desconfianza por parte de buena parte del público pero con el tiempo bueno, se ha demostrado que hay un círculo de gente que sí que le interesa mucho y la verdad que les ha gustado. Una iniciativa totalmente privada con vocación de servicio público. Ha sido totalmente privada, o sea, no solicitamos alguna ayuda que ofrecía la Junta pero no nos la concedieron. O sea, a pesar de que, bueno, creemos que cumplíamos con los requisitos pero no nos, al final no la denegaron. Algunas de las próximas propuestas culturales son la presentación del Premio Novelas Ejemplares el próximo día 1 de febrero y una sesión de cuentacuentos a cargo de Aldo Méndez el próximo día 4. Si te gusta la literatura no puedes dejar de visitar este espacio donde el tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto. Gracias. 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 Gracias.